Bienvenidos a Spanish Connection, mi nombre es Erika Pleno y el día de hoy tengo a Street Quintero conmigo desde Venezuela. ¿Cómo estás, Street? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Desde Venezuela a llevarles, a sembrarles en el corazón las semillitas de evolución e invitarlos a verse dentro de sí, tomar las riendas de la vida. Muchas gracias, Street, por estar con nosotros. De verdad que todo lo que tú vas a aportar esta vez al programa va a ser significativo. La verdad, contar con especialistas. Hemos tenido el honor de contar con otro tipo de personas que han sido parte del programa de Spanish Connection. Sabes que este proyecto empezó a principios de este año con la finalidad de ayudar, de ayudar a personas que viven acá en Estados Unidos, pero realmente ahora nos estamos haciendo esparciendo a todos los países. Ahora ya estamos en Venezuela. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Astrid, quiero que te presentes tú misma, que les digas a nuestros televidentes quién es a Street Quintero, a qué se dedica y cuál es el propósito de lo que tú haces. Claro que sí. Astrid Quintero es facilitadora de procesos ancestrales, coach, life y bioenergético, orientadora familiar. Tengo varias acreditaciones como conferencista internacional, coach, en programación neurolingüística, en terapias holísticas como el reiki, la meditación, en mindfulness. Y todas estas son herramientas que nos permiten tener mayor plenitud y gozo en nuestra vida. Hacernos cargo, atención plena a nuestros sentidos, de nuestros pensamientos y de esta manera tener congruencia entre lo que sentimos, pensamos y actuamos. Interesante, Astrid. Sabemos que el día de hoy, yo te dije, para empezar en el programa, porque te queremos aquí en el programa para rato. O sea, ya que te encontramos, no te vamos a dejar ir, Astrid. Muchas gracias. Aquí el servicio de todos ustedes con mucho gusto. Gracias. Yo te dije, cuando hablamos acerca de esa entrevista, yo te dije, vamos a empezar desde un principio. Desde cómo tú tratarías al primer paciente en la primera cita que venga a verte. ¿Qué es el tema que tú quieres tocar el día de hoy? Bueno, yo lo sé, pero quiero que se lo digas a nuestro público. Desde cero, la primera pregunta es, ¿cómo identifico que requiero ayuda? Y la pregunta es, necesito ayuda. ¿Cómo aceptarlo y cómo pedir ayuda? Porque muchas veces estamos rodeados de muchas personas y estamos en el trabajo, en nuestras casas y, sin embargo, nos sentimos solos. No sé si te ha pasado a ti. Sí, bastante. Pero lo que pasa es que de repente estamos en nuestras ocupaciones, que estamos con la pareja, en la familia, y, sin embargo, hay ocasiones dentro de esos momentos en los que me siento sola. Y sola, en el sentido de, ¿qué es este vacío? ¿Qué pasa aquí adentro? Que no estoy reconociendo quién soy, o estoy viviendo estos momentos y no me siento identificada, y digo, es que lo que estoy viviendo no es lo que quiero vivir. No quisiera esta vida. ¿Cómo hago para cambiarla? Y, bueno, y así van pasando los días, van pasando los años, van pasando los momentos, y nos seguimos adaptando, como el dicho que dice, como vamos bien, como va viniendo, vamos viendo. Y de esta manera, pues ocurre que la vida se nos va montando como montañitas o como maleticas, y nos vamos hundiendo dentro de ese sentido. Así que la pregunta principal hoy es reconocer que donde estoy, qué es lo que tengo a mi favor, y con lo que tengo a mi favor, decirme, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para vivir mejor? ¿Cuál es el plan para mejorar el presente? ¿Cuál es el plan para sentirme pleno? ¿Cuál es el plan para sentirme feliz? Y constantemente somos seres buscadores. Estamos buscando la persona ideal, la media naranja, que ya sabemos y reconocemos que somos completas, y que estamos completos también, porque los hombres también están completos. Esa media naranja es una historia fabulosa que se inventó alguien, pero en la realidad, en el diario vivir, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es tu toque personal y la brújula que estás usando para reconocer ese camino que quieres recorrer, y que finalmente en esa meta está el éxito, está la prosperidad, está la abundancia, está el dinero, la salud, el amor, la pareja ideal? Y durante todo ese reconocimiento, la búsqueda como seres sensibles de lo que está en nuestro ambiente, queremos reconocer en nosotros mismos el interior, y tal vez esa es como la frase típica que ahora se usa, el despertar de conciencia y todo lo que quieres buscar o todo lo que quieres encontrar, todo lo que te falta, está dentro de ti. Y uno dice, ajá, ya va, pero ¿cómo que está dentro de mí? ¿Eso también te ha pasado, Erika? Sí, claro que sí es triste. Te han dicho, no es que lo que te pasa es que todo lo que estás buscando está dentro de ti. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que a muchísimo nos pasa eso. O sea, yo creo que eso es algo que puedes tener todo. Es como que el millonario que tiene unas casas, unos carros, viajes, y al final está vacío. ¿Cuántas veces no vemos que personas que tienen todo se suicidan? Y te preguntas, pero ¿cómo que lo hizo? Si tiene absolutamente todo, todo, todo. Así que la pregunta, la siguiente pregunta es esta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás viviendo en este momento de tu vida que te está llevando por ese camino de la búsqueda y de la insatisfacción, de no reconocerte, de no verte, porque muchas veces quieres mirarte al espejo y te miras y, bueno, no, te miras rápidamente, no te quedas allí ni cinco minutos, no detallas tu rostro, no te detallas tu cuerpo, no te tomas en instantes para decirte nada, ni para admirar tu belleza, tu belleza interior, y desde allí ese es el paso. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? O sea, tú me estás diciendo, ¿verdad, Beatriz? Me estás diciendo que todo lo que quiero encontrar está dentro de mí, pero, ajá, muy lindo lo que me dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a abrir esa puerta a mi interior? Si hay dolor, si hay traición, si hay algún trauma de niña, si hay un trauma de niño, si hay violación, si hay vejación, y allí es donde está el toque, ¿verdad?, mágico de la terapia sistémica. La terapia sistémica es aquel punto donde te permite el sistema familiar reconocer esa historia a través del patrón de conducta que tú estás usando en la vida. Esa frase que no sé si de repente alguno de nuestros televidentes está, o ha dicho en alguna ocasión, no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, es que lo que hizo mi papá está mal, lo que hizo un tío, mira, el tío se ahorcó, se ahorcó, y resulta que el nieto también llega a un momento en el que se ahorca. ¿Qué es lo que pasa en mi familia? ¿Por qué pasan estas situaciones? Y de esto, a lo largo de nuestra programación, ya que Erika nos permite estar acá en su programa, pues vamos a estar tocando todos estos tópicos para que tus televidentes, Erika, puedan identificar en sus propias vidas lo que está sucediendo y que puedan también tomar herramientas, técnicas fáciles, sencillas, que puedan usar a su favor y cambiar esa emoción, cambiar esa acción que están cometiendo repetidamente, y que los está llevando a sentirse frustrados, a sentirse en un mismo sitio, que se sienten estancados y que no ven evolución en sus vidas. Astrid, entonces tocaríamos también, bueno, creo que esto es algo que he escuchado mucho cuando te dicen, es que tienes que tener amor propio por ti, tienes que amarte, tienes que quererte, y tú dices, muchas de esas personas dicen, ¿y qué es amor propio? ¿Y cómo me amo? ¿Y cómo me valoro? ¿Y cómo me quiero yo misma? O sea, ¿cómo se empieza? Aparte, tú tocaste mucho esto acerca de nuestra familia. ¿Tú crees que se siguen patrones, Astrid? Si el abuelo fue así, el padre fue así, y por consiguiente yo tengo que ser así, ¿tú crees que los patrones sí se heredan, se siguen? ¿Esto es de conducta? Mira, fíjate que así como heredamos bienes, así como heredamos enfermedades, se heredan también los patrones de conducta. Vamos a recordar que toda enfermedad que se origina en nuestro cuerpo físico, principalmente viene de una emoción, de alguna situación que se generó emocionalmente, y que a través de nuestra mente, nuestro pensamiento, le estamos dando una localidad dentro de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo con alguna dolencia, con alguna enfermedad, es energía localizada que da información de la situación o del asunto por resolver que tienes en tu vida. Y es parte de esta decisión que nace para fortalecer el amor propio, hacerte cargo de tu propia vida. Para que el amor propio nazca en ti, para que el amor propio se fortalezca en ti, hay una decisión, una sola decisión. Y bueno, cabe destacar que cada cinco minutos estamos tomando decisiones. Cada segundo de nuestra vida estamos tomando una decisión. Cada vez que respiramos es una decisión. Cada vez que elegimos mirar a alguien, mirar a algo, es una decisión. Cada vez que tomamos una palabra para decirle a alguien, para decirnos a nosotros mismos, es una decisión que estás tomando. A eso le llamamos instrucciones previas. Porque nuestra mente ya está adecuada, ya estamos en un automático. Nos levantamos a la mañana y ¿qué es lo primero que hacemos? Hundir el botón de automático. Ya respiramos, ya sabemos que tenemos que levantarnos, ir al baño, cepillarnos, comer. Eso es automático. Conductas que ya sabemos que son repetitivas y que a través de ellas nos llevan a una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sentirnos en bienestar. Un par de horas. Porque mientras que tú tienes, ya consumiste tus alimentos, ya te sientes tranquilo. Mientras que ya dormiste, tus horas correspondientes al levantarte, ya estás tranquilo. Son instrucciones previas que dan un resultado. Cuando tú eliges conscientemente amarte, decirte, ok, voy a ser valiente, me voy a amar, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Aquel hábito que pueda generarte principalmente una tranquilidad. Aquella tranquilidad que pueda decir, bueno, puedo respirar. En este momento puedo sentarme aquí tranquilamente, dejarme en mi casa o en algún sillón, en la sala de mi casa. Puedo respirar tranquilamente. Eso es amor propio. Porque estoy tomando segundos de mi vida, segundos de ese día, segundos de mi horario, segundos de esas actividades cotidianas, para decirme a mí misma, bueno, aquí estoy sentada respirando, siendo consciente de que entra el aire, pasa por mi cuerpo, se oxigena mi mente, se oxigena todos mis órganos y está saliendo a través de la exhalación todo aquello que mi cuerpo, a través de las toxinas, se separa de mí para liberarme de alguna tensión que tenga. Entonces, por ahora, ese sería el primer punto para tocar el amor propio y elegirme como responsable de la realidad que quiero construir en mi vida. Astrid, entonces, todo sentimiento que, en este caso, cuando la persona no se siente bien con ella misma, tú lo acabas de tocar estos puntos, todo tiene un porqué. Todo viene desde un fondo y esa persona tiene que descubrir qué es lo que le origina sentirse así. O el hecho nada más es que me siento así, pero es que no sé por qué me siento así. No, todo tiene un porqué, ¿cierto? Y esto tú no lo puedes explicar. Podría ser algo prostraumático, algo que sufrió en la infancia, algo que no ha querido sacar y que eso a futuro, con la edad, cuando seas adulto, le viene a estar ahí, a estar ahí, a estar ahí, que a lo mejor no lo puede aceptar o descubrir, o lo sabe y no lo quiere admitir. Pero eso sería algo que está ahí dañando para que esa persona se sienta de esa manera. Todo se origina desde la historia de nuestros ancestros. Fíjate, que la historia desde las primeras personas que crearon nuestra historia familiar vivieron sus vidas en ensayo y error. Eso quiere decir que tomaron decisiones que a lo largo de nuestras vidas se van convirtiendo en una carga innecesaria. Aquel miembro del sistema familiar que asesinó, que traicionó, que violó, que violó, tiene una connotación dentro del sistema familiar. ¿Por qué? Porque a través de sus muertes fueron personas excluidas de nuestro sistema. Aquellas personas que no se quieren mencionar, que dan pena, vergüenza al sistema y que a través de ellos se van generando secretos. Secretos que no se van comentando a lo largo de nuestras vidas. Que el tío violaba a la sobrina, que el papá violaba a su propia hija y ellos son secretos que energéticamente se van convirtiendo en emociones dentro del sistema y ellos son energías, energías como la ira, como la tristeza, que van pasando de generación en generación. Así que no solamente heredamos casas, fincas, carros, enfermedades, sino que se hereda la ira, se hereda la tristeza, se hereda la melancolía, la presión, la ansiedad. Todas estas son situaciones que van abriendo puertas dentro de los descendientes. Hablamos desde los ancestros hasta los descendientes. Ancestros transgeneracionales que nos dirigimos a los tatarabuelos, bisabuelos, y a los generacionales mencionamos a los abuelos maternos, a los abuelos paternos, a mamá y papá como centros de nuestra propia historia porque son quienes nos permiten a través del acto de amor entre mamá y papá darnos la vida y eligen si venimos a vivir o no. Dependemos de ellos, dependemos de que mamá diga si vamos a darle la vida, no vamos a abortar. Entonces, desde ese instante también es como el segundo punto de cómo encontrar, ¿verdad? Todas estas situaciones que puedan estar originando actualmente en adultez síntomas o situaciones, acciones que no nos hacen sentir parte de o que pertenecemos a la familia o que pertenecemos a esta vida. Así como que, no sé si en algún momento también has escuchado personas que dicen que yo no me parezco en nada a esta familia, yo soy como la adoptada. Yo no me siento que pertenezco a esta familia. Yo a veces siento que soy como de otro mundo, que siento que no nací en este país o en esta vida. Todos estos son elementos que vamos guardando en nuestro inconsciente que se aloja aquí atrás y que también en nuestro computador humano que está en la parte baja de nuestra espalda. informaciones que en el conducto del ombligo umbilical unido con mamá, toda esta información va pasando poco a poco hasta que se integra en nuestras células como nuevos seres que venimos al mundo. Otro de los puntos que podemos encontrar para observar qué es lo que nos está sucediendo actualmente es cómo fue la gestación, ese acto de amor entre mamá y papá, cómo fue la gestación, cómo fue ese momento de en que supieron que yo venía al mundo, cómo me aceptaron, fui planificada, ese desarrollo del embarazo, me dieron amor, no, cuando nací, cómo fue ese canal de parto a través de la cesárea, a través del alumbramiento. Y aunque usted no lo crea, querido televidente, todos esos son puntos interesantes e importantes. Información que usted debería de saber para poder reconocer dentro de su adultez cómo están sus proyectos, cómo está su profesión, cómo está su área laboral y de dinero, porque esos canales de nacimiento abren esas puertas de abundancia y prosperidad, porque es la que conecta entre mamá, el dinero, la prosperidad y la abundancia y mi alma en esta experiencia de vida. Gracias, Estrid. Fíjate que interesante lo que me dices, o sea, lo que nos cuentas, de verdad que yo no había escuchado esto. O sea, tiene mucha lógica lo que dices, pero al momento que ya lo sabemos, o sea, que ya sabemos que hay un problema en nosotros y que realmente pues no somos los totalmente culpables de cómo hayan actuado nuestros antepasados, cómo actuó mi abuelo, cómo actuó mi mamá, pero aquí el punto es que aunque nosotros tengamos esa, estemos pasando por esa situación y tengamos eso ya dentro de nosotros, porque pues ya realmente las familias sería imposible decir que en una familia no hay problemas. Sabemos que en todo mundo cometemos errores, sabemos que nadie viene limpio a este mundo en cuestión de que en los antepasados, como lo acabas de mencionar, que la mamá cometió errores, el abuelo cometió errores, pero ya estando identificando lo que nos está pasando, podemos cortar esto, ¿verdad? Se puede empezar a trabajar en nosotros mismos y esto puede acabarse, ¿cierto? O de alguna manera podemos lidiar con esto y decir, ok, yo no quiero seguir con la cadena, se rompe y con mis hijos no van a cargar con la generación que vengo cargando atrás de mí. Así es, sí, definitivamente lo importante es trabajar desde el orden, ¿cuál es el orden? el amor y no juzgar, aprender a ver todas las situaciones que nos llevan desde la adultez, desde este instante en el que sabemos toda esta información, actuar correctamente, sin juzgar qué fue lo que pasó, cómo sucedió, porque finalmente ellos actuaron con lo que tenían y como podían y con la información que tenían. Así que desde la información que poseemos y la decisión de hacerlo diferente, porque esta es como el punto importante de todo esto, querer hacerlo diferente a como lo ha hecho mamá, a como lo ha hecho papá, a como lo hicieron los abuelos, a como lo hicieron los tutarabuelos, hacerlo diferente desde el amor y no mejor, ¿por qué? Porque lo importante aquí es son las jerarquías, las jerarquías es que alguien ya llegó primero que yo, ya llegó mamá primero que yo, ya llegó primero los abuelos y cuando eso sucede y lo tenemos consciente, sabemos que la realidad de todo esto es que yo lo puedo hacer diferente más, no mejor que ellos, a través de esa jerarquía que les voy a dar a mis seres queridos y ya sé que estén muertos o que estén vivos, recuerda que estamos hablando desde el amor, desde el alma y desde lo intangible, desde la energía, porque podemos diferenciar entre el vínculo y la relación cuando el vínculo que creamos es desde el agradecimiento que yo estoy aquí, viva con este cuerpo, con esta experiencia, a través de la decisión que mamá y papá tomaron y que la relación que yo pueda tener con mamá y papá es física, es desde la aceptación de que mamá y papá son como son y tomarlos tal y como son, tal y como lo que ellos quieran darme. Así que esta pregunta que haces es bien interesante porque ¿cómo perdono a un papá que me violó? ¿Cómo perdono a una mamá que me abandonó para que la abuela me criara porque era drogadicta, porque yo era un estorbo en su vida? Hazme tú el favor, ¿cómo perdono yo esa situación? Y resulta que tomando la decisión, la terapia energética con varios pasos en los que vamos formando este proceso de sanación, de liberación, de corte de lealtades, de cortar con lo que te ata porque son elásticas que son como estas elásticas que tenemos para los billetes, no sé si las has visto. Las ligas, sí, una liga. Las ligas, ajá, son como hazte cuenta que nos las colocamos en la cintura y metemos a la mamá, metemos al papá, al abuelo y a todos ellos y esas elásticas se van hasta que en un momento ya no pueden estirar más o se revientan o tú quedas ahí tan prisionado dentro de esa historia que te toca a ti tomar la decisión y decir, bueno, pero basta ya, basta ya, llegó el momento de despedirse de esta situación, me voy a hacer cargo y lo que voy a hacer es sacar, cortar esta liga y tomar mi camino y ser feliz, tomar mi camino y hacerme cargo, tomar mi camino y sentir que pertenezco a este sistema con todo lo que sucede bueno o malo, pero está allí que voy a hacer para tomar lo mejor de esto y ponerlo a mi favor, que funcione en bienestar a mi favor. Ok, Astrid, entonces, ¿cuál sería el primer paso a seguir? Reconocer que tenemos un sistema familiar y que mamá y papá eligieron darte la vida. Cuando reconocemos desde ese primer paso, yo estoy aquí gracias a mamá y papá, ya puedo verme diferente, puedo verlos diferente, puedo tomar decisiones diferentes, porque la situación está en cómo salir de esa zona de confort, en cómo salir de ese conformismo, en cómo salir de esa situación que, aunque no me agrada, yo sigo allí, sigo y no pido ayuda. Lo importante de todo esto es desde el sentido del agradecimiento ver cómo el abanico se expande frente a mí con nuevas oportunidades y a través de ellas decir, ok, necesito ayuda, cuál es la ayuda más idónea para mí y a través de ella poder hacerme cargo de mi propia historia, cambiar aquello que no está siendo favorable para mí. Ok, Astrid, entonces cuando ya reconocemos que le tenemos que tener un agradecimiento y un amor sobre todo a nuestros padres, porque gracias a ellos estamos aquí, entendemos que a lo mejor no hicieron las cosas de la manera más correcta como debieron de haberla hecho, pero entonces nosotros aceptamos eso, agarramos la responsabilidad de lo que nosotros somos y decimos, ok, no vamos a hacer las cosas mejor, las vamos a hacer diferente a como las hizo papá y a como las hizo mamá, entonces ahí viene cómo tú le vas a dar a tu hijo, que ya es en la otra generación, cómo vas a tratar de formar en ellos vínculos, valores, una forma de creencia de ver la vida distinta, entonces ahí estamos de alguna manera, como te lo comentaba anteriormente, rompiendo esto y haciendo las cosas de una manera diferente. Así es, porque desde el momento en el que despierta esa intención, la percepción de tu vida de, bueno, voy a tomar un alto y cada vez que voy a tomar una decisión, sabes, una decisión que me dé una, me va a dar una nueva oportunidad, me va a dar nuevas puertas a ver las cosas diferentes, desde ese instante yo puedo decir cambio mi convivencia, cambio mis normas de convivencia, cambio mi sistema de creencias, cambio mi sistema de crianza y desde ese, desde esa armonía yo puedo decirle a mis hijos ahora vamos a hacer las cosas de esta manera porque yo que soy la adulta, que soy la grande, que soy quien dirige y orienta a los muchachos, a mis hijos, pues voy a tomar decisiones adecuadas, decisiones asertivas, decisiones positivas, decisiones que me permiten que ellos vean las cosas desde otro punto de vista, no desde, desde ese estado en el que constantemente yo tomaba decisiones porque estaba todavía en una en una atadura con el sistema de crianza y de creencia que mamá y papá originó de, bueno, desde sus padres y desde sus madres. Sí, entonces, hay un, bueno, porque se dice fácil, se dice fácil como lo platicas, pero sabemos que hay gente, hay personas que lo queremos intentar, o sea, el primer día vamos a querer cambiar, vamos a cambiar hábitos, vamos a tratar de mejorar nuestro presente como lo, como es el, es el tema de este, de este programa, mejora tu presente, pero, ¿cuáles son, hay una, una guía, un recetario, como al final de este recetario ya se te queda ahí la receta y ya no se te olvida? ¿Hay un patrón? ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo actuar cada día? Sí, fíjate que de eso les comento bastante a las personas desde un principio, ¿por qué? Porque se nos ha dicho que la rutina es monotonía, que la rutina es mala, que la rutina trae caos, que la rutina es fastidiosa y resulta que para poder cambiar un hábito, tú debes de generar una rutina ciertamente a través de una hora exacta todos los días hasta que quede integrado en ti. Para que esa rutina genere un resultado positivo a través del enfoque y la determinación, lo principal que debes de tener es voluntad y ganas. si tú tienes una motivación que pueden ser tus hijos, que puede ser tu propia vida, que puede ser conseguir armonía y paz, porque a través de la aceptación de papá yo concreto mis proyectos y a través de la aceptación de mi mamá yo creo esos proyectos. así que fíjate que la motivación está en que si veo a mamá desde la gratitud y no desde aquella mirada por encima del hombro, yo puedo relacionarme mejor con el dinero, yo puedo relacionarme mejor con las personas, con la comunicación con las personas, cómo me expreso, cómo me doy a ver, a reconocer, a que las personas me vean, y cómo el camino me lleva a que a través del reconocimiento de papá yo pueda tomar de él la energía masculina, equilibrarla en mí y concretar proyectos, ir fluida dentro del camino del éxito, de la abundancia, de sentirme próspera y de sentirme que pertenezco a un lugar. Y la automotivación es decirme a mí misma, oye, si yo hago todo esto, voy a encontrar mi lugar perfecto, el lugar idóneo que a través de la divinidad tengo, porque ya se me ha sido asignado desde el momento en el que vengo a la vida, con una misión, con un propósito y que puedo desarrollarlo desde la fluidez y la sanación, la liberación y sobre todo la aceptación, porque ahí llega un momento en el que tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar, porque haces esto para ti y por ti, no para que mamá y papá cambien, eso es algo bien importante a resaltar dentro de este de este tema, que todo esto se hace para que tú logres congruencia, armonía, equilibrio, sanación, liberación, eso no quiere decir que lo que está a tu alrededor no vaya a cambiar, por supuesto, tu ambiente va a cambiar, las personas que están a tu alrededor van a cambiar, porque tu vibración ya no va a ser la misma, tu energía ya no va a ser la misma, entonces a través de eso van a llegar a ti situaciones que te pertenecen, situaciones que van a ser armónicas contigo y con tu proyecto de vida, decidir vivir estas experiencias de sanación, vivir estas experiencias de liberación tiene mucho que ver con qué esperas dentro de un año, dentro de dos años, estar, vivir, experimentar, dónde quieres estar, con quién quieres estar, porque la realidad está en que lo que haces ahora, lo que decides ahora, es lo que repercuta en el futuro. Astrid, yo he escuchado mucho el número 21, ¿tú qué nos puedes decir acerca del número 21? Se dice que es seguir un día, segundo día, tercer día, cuarto día, pero cuando llegas al número 21, esto es en caso, lo he escuchado más en caso de adicciones, pero en realidad tiene un significado el número 21 para que se rompa después del día 21, se rompa una adicción. Fíjate que el día 21 es, o el número 21 en numerología, se compone, se suma y es el número 3, se suma 2 y 1 es número 3, y el 3 es un número maestro, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando desde la creencia y respetando a cada una de las personas que nos ven, ¿verdad? el número 3 es el número maestro, y a través de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, el número 3 trae congruencia, trae equilibrio y armonía. fíjate que es el compuesto del número 21, cada vez que realizamos una actividad para cambiar hábitos que se haga a la misma hora durante estos 21 días, le estamos diciendo a nuestra mente a través de la reprogramación neurolingüística que eso es un objetivo a cumplir, que cada vez que tú haces esa actividad a la misma hora tú le estás diciendo a tu actividad neurolingüística que tienes un objetivo por cumplir, entonces esa actividad o esos 21 días lo que registra es un cambio de hábito, te permite plantearte una rutina, te permite establecer un ritmo de tiempo en el que tu cuerpo y tu cronología tu tiempo cronológico te permite establecer estrategias, ¿por qué? porque cada uno de nosotros somos estrategas, que unos lo cumplen más que otros es parte de las habilidades, de las destrezas y de las fortalezas que cada uno tenemos, pero todos tenemos la habilidad de ser estrategas y nuestro cuerpo que está completamente definido, bien compuesto, ¿verdad? nuestros hemisferios izquierdos y derechos ellos saben que esa estrategia se compone de ¿de qué? de lo que tu corazón porque aquí le ponemos emoción, le ponemos sentimiento, le ponemos disposición, le ponemos voluntad, fortaleza, compromiso, todo esto, ¿verdad? en esta en estas sustancias que segregan nuestras hormonas en nuestros cuerpos y nos dan la iniciativa y la voluntad del ímpetu de seguir cada vez en ese recorrido durante los 21 días para lograr una meta. fíjate una de las cosas que a mí me pareció muy padre de ti es que tú tratas esta onda como de como los baños o sea cuando tú sientes esa carga en ti tan fuerte que sientes que no sabes no encuentras la salida en el momento que te sientes súper estresado ansioso nervioso triste tú una de tus recomendaciones son los baños de agua fría tú nos puedes explicar qué significado tienen estos baños para que el cuerpo para que la mente el espíritu se sienta cambie y pueda tener algún cambio distinto claro que sí mira fíjate que nuestro cuerpo compone moléculas y nuestro cuerpo es 70% agua y en ellos están los electrodos si nosotros tenemos conciencia de los componentes de nuestro cuerpo podemos establecer como elementos naturales que están disponibles para nosotros como el aire el agua el sol la tierra la sal el azúcar que son elementos que están allí dispuestos a nuestro servicio para equilibrar armonizar canalizar nuestra energía cuando disponemos de nuestros pies descalzos sobre la tierra estamos descargando toda una carga energética a través de los electrodos de nuestro cuerpo y allí nuestro cuerpo también va desde un equilibrio armónico que la naturaleza ya de por sí posee para nuestro beneficio cuando usamos el agua fría nuestro cuerpo también establece ese ritmo de descarga de energía dentro del aura cuando usamos el agua tibia estamos estableciendo un ritmo de entrada energética a nuestro cuerpo para restaurar aquella energía que por allí no está cargada porque hazte cuenta que nuestro cuerpo es como una red de pesca y está contenida dentro de esa red que es el aura este es el aura que está a nuestro alrededor es un campo energético magnético que se rosa por ejemplo con otros materiales como las paredes como las mesas las sillas la ropa el aura de otras personas que por ejemplo cuando una las personas dicen y aquella persona me cae tan bien tiene una cara de ángel es súper chévere o aquella persona no sé tiene algo como pero como que no sé no me cae bien y no la conozco no es no es precisamente el ojo ¿sí? es el aura es su componente energético que no establece una conexión con nuestra propia aura y que el aura en sí es como nuestra célula de identidad es aquella eh eh antena que cada uno de nosotros tenemos como seres individuales y que el universo con su antena satelital gigante establece una conexión con cada uno de nosotros ¿ok? eh cuando usamos todos estos elementos como el agua fría para bañarnos lo que hacemos es limpiar ese canal como cuando uno lava las hortalizas o lava los platos ¿verdad? que está el obturador de alimentos dentro del lavaplatos ¿qué hace? que no hace como un filtro no permite que se vaya la basura por los canales para que no se tape eso es lo que hace eh la sal lo que hace el agua fría lo que hace estar descalzos en la en la tierra en el césped limpiar ese canal de conexión con la fuente divina que es Dios Padre Todopoderoso Creador del universo y que a través de la fuente que es el filtro el universo es ese filtro que permite eh llevar los mensajes con mayor canalización con mayor fluidez con más claridad entre el Padre y mi alma entonces aquí es cuando decimos nosotros usamos mucho esta frase de que ay es que tiene la sangre muy pesada es que esa persona no me cae bien me cae gorda porque tiene la sangre demasiado pesada eh hace hace ahora lo que lo explicas esto tiene hace sentido si ya no es la exagera ahora es el aura así es ya es el aura pero tu aura no combina con mi aura así es así es y hay personas que realmente una a la otra choca no se llevan pero no es la misma compatibilidad que para otras personas cierto a lo mejor para otra persona puede ser esta persona lo más dulce y buena persona y lo más amable pero para la otra resulta que es todo lo contrario así es y en cualquier otro programa podríamos hablar de esto porque ciertamente nos lleva a un tema interesante que es las vidas pasadas y que tanto esta persona que hizo en mi vida pasada o que hice yo también en su vida pasada que en este en este momento nos encontramos y sucede mucho entre los sistemas familiares cuando las hermanas no se hablan cuando los en un rollo o cuando hay alguien que siempre es como el mala sangre de la de la familia y tiene rollos con todo el mundo en vidas pasadas sucedió algo que se generan ciclos de violencia que se repiten y sucede que de generación en generación se van creando estos ciclos viciosos donde esa persona vive o en en tendencia a lo que sucedió en esa vida pasada en este momento de su vida repite esa historia eso también es un tema interesante que en cualquier momento también podríamos tocar gracias así ya casi estamos por concluir nuestra conversación del día de hoy que ha sido de verdad muy 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 placentera poder tenerte en el programa que consejo les darías a los televidentes el día de hoy fíjense algo interesante desde nuestro cuerpo que es 70% agua hoy les voy a decir que tomen el agua programada y que es el agua programada el agua con una instrucción esa instrucción que tú quieres que haga dentro de tu cuerpo la invitación es abrirte a nuevas experiencias abrirte a que vivas esta nueva era desde el despertar de conciencia despierto y no que la vida te lleve desde el viento a ver qué es lo que va a suceder cómo va a suceder y a dejar que las cosas pasen fíjate que dijimos en alguna oportunidad sorpréndenos vida y nos sorprendió con esta pandemia así que esa palabra ¿verdad? ya no podemos decir al universo sorpréndeme que aquí estoy no ven yo tengo esto universo yo quiero esto y tengo esto ¿cómo vamos a trabajar en equipo? porque somos un equipo el universo y tú junto a Dios junto a la creencia máxima que tú tengas es el trabajo en equipo desde esa conciencia yo te invito a tomar un vaso de vidrio llenarlo de agua desfiltrada y hablarle háblale al agua porque las moléculas van a cambiar cuando entren en tu cuerpo y se combinen con el agua que está dentro de tu cuerpo va a cambiar la sensación van a cambiar las emociones van a cambiar tus pensamientos va a cambiar tu actitud va a cambiar tu conducta tu comportamiento y va a ser favorable de beneficio para ti y todos los que están a tu alrededor magnífico magnífico Astrid fíjate yo quiero que toques un día con nosotros el tema de que cuando deseas algo y de verdad lo deseas con el corazón hay una frase de Pablo Coelho que me encanta que dice cuando tú deseas algo con el corazón el mundo entero conspira para que sea realizado me encanta así que un día yo quiero que tú nos hables acerca de que cuando tú deseas algo y realmente como tú atraes lo atraes y lo atraes y lo atraes y al final lo logras quiero un día tocar ese tema contigo reprogramando la mente reprogramando el pensamiento reprogramando esa emoción y sabes hay algo bien interesante junto junto a esa frase que me acabas de dar porque cuando tú deseas algo y en algún instante de niño sobre todo de niño cuando tú deseas algo y eso no se te dio allí va perdiendo fuerza la fe y creces y la fe está allí pero está inhabilitada está débil porque tú de niño creíste en algo creíste en que ibas a obtener algo con esa fuerza y con esa por ejemplo con esa sí con esa fuerza cuando uno desea en su cumpleaños y soplas la vela pero no se te cumple ese deseo la fe va perdiendo fortaleza y la idea de todo esto es para que las personas que nos están viendo puedan tener un poco más de apertura a toda esta experiencia intangible energética emocional mental es que la fe 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 de que lo invisible se puede realizar se puede convertir intangible perfecto perfecto maravillosa de verdad la conversación que tuvimos el día de hoy y pues gracias gracias por estar con nosotros gracias por compartir todo con tu conocimiento eres una mujer muy preparada o sea lo sabía pero ahora lo confirmo ahora lo confirmo ya habíamos hablado varias veces tú y yo pero realmente este me encantaría que siguieras con nosotros en este proyecto que tenemos en este en este programa Spanish Connection porque realmente lo que tú tienes adentro de ti y poder expresarlo sacarlo afuera y dárselo a la gente transmitírselo es algo que de verdad te vamos a agradecer Astrid con un gusto y un placer siempre el servicio de nuestro padre que nos lleva a tocar esos corazones que él sabe que nos requiere y necesita de una palabra de un apoyo y de que saben que no están solos estamos acá al servicio de cada una de sus almas y de esos procesos emocionales y mentales que tanto requiere de levantarse a la vida de levantarse con fuerza y de tomar las riendas de un futuro hermoso que tanto te merece muchas gracias Astrid muchas gracias sabes que los últimos meses en los últimos dos años ha sido muy difícil para todo el mundo sabes que de alguna manera si antes había situaciones de estrés situaciones de ansiedad de pánico ahora con lo que vivimos con la pandemia se ha incrementado y pues cada uno de nosotros tenemos algún problema interior diferente cada uno lo tenemos distinto pero estamos lidiando con esto todos los días y tener un profesional nosotros tenemos una terapeuta de casa que viene y hablamos de diferentes puntos ahora tú eres una estás con nosotros eres ya parte del equipo y es muy padre poder este dar ayuda a través de ti a través de los televidentes que vean este tipo de programas y decirles que si hay ayuda que si hay solución que después de ese hueco hondo donde ellos se sienten en ese profundo punto de su vida donde piensan que no hay salida si la hay si la hay porque a lo mejor yo pienso que la vida también es es como algunas veces que hay rachas me entiendes y después de esa racha viene otra racha y después y es cuando usas esa frase que es bueno hay una frase que se usa mucho como decir como que o sea que mala suerte tengo me pasa esto y al día siguiente esto y al tercer día esto pero como que lo estás cargando y toda esa energía negativa la tienes ahí y no puedes salir de ella entonces vamos a a través de ti vamos a brindar esta ayuda para que las personas que nos vean puedan tener información y ponernos las pilas y realmente creo que el único objetivo que tenemos en esta vida y es lo que yo le repito a mis hijos todos los días su única responsabilidad que tenemos es ser feliz así que vamos a luchar por nuestra felicidad no es tan difícil y que la realidad no es que tenemos que buscarla en ningún lado en ninguna persona en ninguna situación la felicidad es una decisión porque a pesar de la muerte que es lo más difícil que podemos vivir la muerte de un ser querido en ese instante desde la conciencia y entregándole el alma y en ese instante a nuestro Dios en las puertas del cielo sabemos que esa persona fue a vivir algo mejor y que nosotros seguimos aquí con la esperanza de que el final de nuestras vidas sea tan lleno de alegría y del sonido de campanas que es el recibimiento de las puertas del cielo así es así es bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ver nuestro programa te deseamos a a tía Street gracias obviamente otra vez te decimos gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa que te parece cuando gustes la planificación de tu programa estaré atenta para encontrarnos aquí con todos tus televidentes y aportarles a cada uno de ustedes información valiosa y que puedan trabajar en sus procesos en sus casitas en sus mentes en sus corazones y que es la decisión más importante que van a tomar que es levantarse a la vida hacerse cargo de sus propias vidas tengan respuestas asertivas del ambiente donde se encuentran y el universo conspire a su favor a su favor esto fue Spanish Connection tu conexión en español gracias a su favor a su favor a su favor a su favor ¡Gracias!